Este video llega gracias a Adidas Life Lima 42K. Inscríbete en el link de nuestra descripción y corramos juntos este 11 de septiembre. O sea, correr es tu vacilón, digamos. O sea, a ti te dan la opción de ir al cine y tú te vas a correr, digamos. Sí, voy a poner todo lo que quieras y irme a correr también. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas carreras dirías tú que has ganado con las importantes y las no tan importantes? La verdad que no tengo idea. Es que cuando eras chiquita, no recuerdo. Más de 10, más de 20, más de 30, más de 40, más de 50. Creo que va por 50 por ahí. ¡Wow! 50 carreras que dirías que has ganado. O sea, en este momento no hay nadie en el Perú que haya superado la marca que tú tienes en 5.000 y 10.000 metros. Sí. O sea, ¿se podría decir que eres la corredora más rápida de 5.000 y 10.000 metros del momento? Sí. ¡Wow! Lo que no me gusta mucho, bueno, me chocó bastante, fueron como que las entrevistas en ese entonces. ¿Esos son los pros o los contras? ¿Los contras? Los contras. Los contras. O sea, detestas que te entrevisten, como estoy haciendo ahora. No, si no. ¡Apaso, Gacela! ¡Apaso, Gacela! ¡Apaso, Gacela! La Gacela llegó. Hola de nuevo, mis Gacelas de América. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Gacelas, el podcast de Running. El día de hoy estoy muy contento porque nos visita una atleta de alto rendimiento que es joven, pero a su corta edad, a sus 20 años, ya ha cosechado o ya está cosechando grandes triunfos. Campeona Panamericana y Campeona Sudamericana de su categoría. Desde Puno nos visita el día de hoy una chica que es encantadora y que quiero que ustedes la conozcan como yo la estoy conociendo. Con ustedes, Sofía Mamani. Sofía, gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Aparte, es mi primer podcast, así que estoy emocionada, Toni. Buenísimo. ¿Cómo te sientes en líneas generales? Entonces, aparte de emocionada, en la vida, con el running, ¿cómo te sientes? No, con muchas ganas ya que todo este año estaba como que sin competencias y con esto de Adidas y esas cosas ya estoy como que empezando otra vez la etapa competitiva y súper emocionada otra vez de volver a las pistas, hacer esos trabajos súper fuertes, emocionadísima. ¿Cuándo ha sido tu última competencia? La competencia importante a la que me he preparado a full ha sido a la de Cali, el Panamericano del año pasado, en noviembre. Y desde esa fecha fue como que ya más preparación general y competencias, sí, pero no es como que ir de campamento y full concentración, no. Es como que, tranquilo. Vamos a llegar ahí, pero primero quiero que nos cuentes cómo inicia tu vida en relación con el deporte. Sé que tu mamá ha sido deportista olímpica, lo cual me imagino que habrá influido en tu vida. Y tu papá, además, es el entrenador de tu mamá y creo que también es tu entrenador. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida. Me imagino que ya en la barrilla de tu mamá ya estabas corriendo prácticamente. Bueno, partiendo de ese punto es como que... Bueno, desde que el año pasado terminé lo de Cali y fue como que un boom. Y todo el mundo me preguntaba, justo esa pregunta. Y era como que, o sea, sí, desde los 12 años que entré en la pista. Y después era como que, no, a los 10 empezaba, pero sí como que con un profesor así ya me iba gustando y así. Pero creo que durante todo este tiempo también tuve como que para pensarlo. Y es como que, sí, cuando yo nací mis papás no se dedicaban ya a correr. Ya mi mamá lo había dejado por motivos personales, por la familia, que dijo, ya tienes hijos, cómo te vas a dedicar a correr. Tu mamá ya lo había dejado. Sí, ya lo había dejado ya por un tiempo. Porque ya en su adolescencia corría, iba a trasandinos, a una que otra competencia, sí. Y mi papá igual, o sea, él estaba en la universidad y también viajaba. Se fue hasta el mundial de cross en Japón y les encantaba, ¿no? Y aparte mi papá también, sus papás también lo incentivaban bastante en el deporte. Y todo chévere. Hasta que me tuvieron a mí fue como que no, que ya tienen su hijo, tienen que centrarse y tienen que hacer su vida profesional. Mira. Ajá, y mi papá es veterinario, su profesión es veterinario. Entonces ya se fue a trabajar y en Puno es como que, o sea, te vas a trabajar pero a distancia. Entonces ya mi papá se fue, ya me quedaba con mi mamá. Y después... ¿Tu papá es veterinario de perros? En general. En general, o sea, no se es veterinario... En ganadería, ajá. No se es veterinario de un solo animal. Yo pensaba, no sé por qué pensaba, o sea, mi única experiencia con el mundo de la veterinaria es el veterinario de los perros, ¿me entiendes? Entonces me da curiosidad, o sea, el mismo veterinario que se encarga de los perros también se encarga de la ganadería, digamos, o son ramas distintas. Pienso que sí se especializan también, pero no conozco mucho el tema porque, o sea, yo lo conozco de esa parte de lo que me contaban. Nosotros sabemos de running, lo siento, Gacela, de veterinaria no sabemos mucho. Si quieren saber de veterinaria, váyanse a un podcast de veterinaria. Sí, y la cosa es que mi papá se fue a trabajar. Un amigo lo llevó para trabajar en las alturas con ganado, que son las vacas, esas cosas. Y mi mamá algún día vivía con mi abuelita de parte, mi papá, y salió, mi abuelita le dijo, ve a comprar, no sé qué cosas, y mi mamá bajó y justo estaba dándose la carrera de cristal. Y estaban en la parte de la premiación y vio el premio que le estaban dando al primer lugar, que era 3.000 soles antes, creo. Y en ese entonces era como que mucho dinero, ¿no? Y mi mamá dijo, se gana bien corriendo. Yo corría bien, o sea, y ya, y dijo, se animó y volvió a entrenar. Y después mi papá también se animó y dijo, ya, y pues, y así empezó otra vez. O sea, qué interesante, o sea, qué interesante lo que nos estás contando. Yo creía que tus papás eran corredores o estaban vinculados al mundo del deporte antes de tenerte. Pero, digamos, el impulso grande en la carrera deportiva de tus padres ha sido después de tenerte. Sí. O sea, que es curioso porque yo pensaba que ellos te habían impulsado a ti, pero curiosamente la que los ha impulsado de alguna forma, pues, eres tú con tu nacimiento, ¿no? Sí. Ellos se conocieron de jóvenes viajando en el retismo y todo, pero ya cuando me dijeron a mí ya tuvieron que dejarlo por la parte de los padres y la preocupación, ¿no? Es decir, no se gana mucho corriendo, no se gana siendo deportista, entonces tiene que ser algo serio. Pero ya después demostraron también a sus papás que corriendo se podía generar dinero y a la vez podían cumplir su sueño y hacer lo que les gustaba, ¿no? Y entonces, ¿cuándo tú tienes cuántos años tus papás empiezan a correr? Cuando tenía más o menos dos, por ahí, no sé, no me acuerdo muy bien la verdad. ¿Y en qué momento tú empiezas a correr? Es lo que no me acuerdo mucho, pero según lo que yo les pregunto a los otros entrenadores que están en el estadio, en Puno, y me dicen de que desde chiquita, desde los cinco años más o menos, que ya apenas aprendí a caminar, me ponía a correr en el estadio. Y era como que mi papá me decía, ya vámonos, ya terminamos el entrenamiento. Y yo decía, no, pero una vuelta más, una vuelta más. Y ya, ya como que seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. O sea que, digamos, tus recuerdos de tus padres sí son siempre corriendo. Sí, sí son siempre corriendo. ¿Los dos? No, de lo que yo tengo memoria es solamente recuerdo ver correr a mi mamá, nada más. Y mi papá era como que, después cuando tenía cuatro años, nació mi hermanita. Entonces, lo que yo recuerdo era mi papá cuidándonos y mi mamá entrenando. Ese es como que el recuerdo general que tengo. Mira tú, qué interesante. Y tu mamá es Vilma Arizapanna, ¿correcto? Sí. Y ella ha representado al Perú en Londres. Sí. ¿Y en qué año fue concretamente? En el año 2012, en Londres 2012. Ah, mira, y tú ya ahí tenías... Como que 11, más o menos. Sí, 10 años, 10. Guau, ¿y qué recuerdas de esa experiencia? Porque no todos los días, pues, uno de nuestros padres representa al Perú, pues, en un campeonato olímpico, ¿no? Una locura. Sí. ¿Te acuerdas algo? Sí, de hecho, me acuerdo cuando era para hacer marca un año antes ya, para los Juegos Olímpicos. Para clasificar, digamos. Para clasificar, ajá. Y tenía que ir a hacer marca y me acuerdo que se estaba preparando. Y económicamente no estaban bien tampoco, porque como que recién vine. Es muy difícil el mundo del deporte, ¿no? Sí. Y me acuerdo que mi abuelita les apoyó económicamente de parte de mi papá. Era como que, mira, que nos falta solamente esa cantidad para el vuelo y toda esa cosa. Y mi abuelita dijo, yo tengo acá unos ahorros. O sea, a pesar, perdona que te corte, pero quiero enfatizar esto. A pesar de que tu mamá estaba yendo a representar a Perú en los Juegos Olímpicos, no había el suficiente apoyo para que una deportista de ese nivel pudiera viajar. Exacto. Sí, en ese entonces también las empresas que, digamos, de repente mi mamá tenía que apoyar algunas empresas, también quizá la apoyaron en su momento. Pero, o sea, como que ahí el recuerdo más fuerte que tengo es mi abuelita dándoles el dinero. Diciendo que, ok, vea, ya con este dinero vas y ya. Y mi mamá hizo marca ahí. Hizo marca en Rotterdam, ¿me acuerdo? Y ya. Y me acuerdo cuando regresó también que, yo me acuerdo que sí, fuimos al aeropuerto, la dejamos. Y cuando regresó fue como que diferente. O sea, cuando se iba solamente éramos yo, mis papás y mis hermanos, viniendo a dejar el aeropuerto. Y de regreso era como que toda una caravana yendo a recogerla. Porque, ah, marca para los Juegos Olímpicos y la primera puniña y todo. Entonces, fue como que bombos y platillos y todo así. Guau, qué maravilla. Y ahí tú, a lo contrario que yo pensaba, digamos, eso denota mi pésima calidad de entrevistador. No, mentira, mentira. Me defiendo, me defiendo. Tú empiezas a correr a los 12 años más. O sea. Profesionalmente, sí. Profesionalmente. Pero antes, digamos, siempre corrías en el estadio y todo esto que me está juntando. Sí, siempre me llamaba. Sí, siempre era como que, ¿qué quieres hacer en la tarde? Y me decía, ¿te puedes quedar haciendo las tareas o jugando? Porque yo entonces también vivía junto casi con mi prima porque la casa estaba junta. Entonces, a veces me quedaba con él, pero siempre era como que, no, también quiero ir al estadio. O sea, correr es tu asilón, digamos. Sí. O sea, a ti te dan la opción de ir al cine y tú te vas a correr, digamos. Sí, voy a poner todo lo que quieras y irme a correr también. ¿En serio? Sí. O sea, no hay nada en el mundo que prefieras sobrecorrer. Se podría decir que sí. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué crees que es eso? Ay, no sé. Quizá por la costumbre. O porque tal vez es adictivo. Adictivo es correr. No, no, no. A decirle a la costumbre, yo creo que es algo, es la respuesta fácil. Ya, creo que el atletismo. Yo creo que adentro hay algo, hay algo ahí que podemos encontrar. También creo que el atletismo es como que adictivo. ¿Por qué crees que es eso? Porque, no sé, conozco varias personas también que de repente dejaron de una manera bruta el atletismo. Después de repente por alguna lesión, alguna enfermedad, algo. Y es como que, o sea, mi pasión, mi vida es el correr. También conozco varias atletas que les pasó eso. Pero, no sé, quizá también por la sangre, ¿no? ¿Qué sientes cuando corres? ¿Cómo podrías describir lo que tú sientes al correr? Hay gente que dice que se siente libre, que siente, no sé, un proceso interno. O sea, ¿qué dirías tú que sientes cuando corres? Siento que es algo bastante profundo. Siento que es más como liberador, como que me da paz. O como que te, en otras palabras, te hace sentir vivo. O sea, aparte del dolor todo, ¿no? Totalmente. Pero, o sea, sí. Te sientes realmente viva cuando corres. ¿Y cuál es tu sitio favorito para correr de la vida? Mira, si tuviera que darte un sitio a elegir para correr, ¿cuál elegirías? En Puno hay una ruta, que es el malecón, que está justo a la orilla del lago. Te va a toda la orilla del lago, casi ahí de dos kilómetros. Y después te vas como que para una, este, al Hotel Libertador, que queda en una isla, a kilómetro. Entonces, esa es como que la ruta. Sería todo el malecón, o sea, toda la costanera y toda, hasta llegar a ese hotel, que es como que todo, prácticamente todas las orillas del lago. Ese es tu sitio favorito en el mundo para correr. Para salir a correr totalmente. De todas maneras. ¿Y por qué? También siento por la energía, por la... ¿Sientes que Puno, tu tierra, tiene una energía especial? Sí, sobre todo el lago, maravilloso. De madrugada, sobre todo, increíble. ¿Qué es lo que sientes que tiene de especial? El ruido del agua, o sea, no es como el mar, no, que viene, suena fuerte. Es más como que tranquilo, es más y el viento, y es, te da como que paz, te relaja. Qué maravilla, tú sabes que yo me muero de ganas de ir a Puno. De seguro, antes que tarde voy a ir a correr por ahí, voy a tener que agarrar un poco de pulmón, porque no sé si conoces a Nelsonito, coincidimos con él en unas fotos hace poco. ¿Te acuerdas de él o no? No, sí, re, antes entrenaba en Puno con mi papá, entonces... ¿Él? Sí. ¿En serio? O sea, tú conoces a Nelson de antes, ¿no? ¿Lo has conocido hace poco? Sí, no, hace tiempo. Ah, ¿en serio? Ay, mira, me encanta que tengamos un amigo en común. Puno, Nelson es de Puno, pues. Sí. Y Nelson me dice R con R que vaya a Puno a correr, y de verdad que me muero de ganas de ir a Puno. Puno debe ser uno de los lugares más lindos para correr de todo el mundo, definitivamente. Sí, por el lago también, increíble. Definitivamente, por el lago y por su gente. No conozco tantas personas de Puno, pero te conozco a ti, conozco a Nelson, y de verdad que ambos me parecen maravillosos, tienen una energía maravillosa, maravillosa, maravillosa. Bueno, sígueme contando, entonces. A los 12 años empiezas a correr profesionalmente. ¿Cómo una persona con tan solo 12 años, una edad en la cual, pues, ¿en qué están los niños cuando tienen 12 años? Yo qué sé, pintando, empezando a salir con chicos. ¿Qué hace normalmente un niño a los 12 años? No, la verdad es que no lo sé. Los niños a los 12 años empiezan recién, se puede decir, a descubrir la vida. Tú a esa edad empezabas a correr profesionalmente. Sí, yo dije, no, tengo que empezar a correr profesionalmente, por una experiencia que me pasó un año antes, en el 2013, más o menos, que estaban los juegos escolares, que la primera etapa es los colegios, entre colegios de tu región. Los dos primeros pasan a la etapa provincial, del mismo de la región de ahí, y después a la etapa regional. De todo, vienen todos los chicos de toda la región, y ya, también los dos primeros pasan a la etapa macro-regional, que ya todos son a sur, son a norte, centro y así, y ya recién viene el campeonato nacional escolar. ¿Cuántas personas participarán en esto? ¿Cuántos niños? Todos los colegios llevan como que para todas las pruebas, dos a tres niños. Entonces, un montón de gente supongo que participará. ¿Cientos, miles? Sí, y me acuerdo que fui a la etapa, a la primera etapa, que era entre los colegios, y me acuerdo que quedé primera, si más no recuerdo, y después pasé a la siguiente etapa, y también me acuerdo que llegué primera. Y me acuerdo que hice una marca de uno, de dos y pico minutos, en 600 metros, y después para la etapa regional, mis papás ya habían llegado a Puno, o sea, porque en las dos primeras etapas mis papás no estaban, se habían ido a competir y yo estaba con mis tíos. Pero te habían dado permiso, digamos, no lo habías hecho a escondidas. Ah, no, no. Se puede decir que no. O sea, les pedí permiso a mis tíos ya. Ya, perfecto. Sí, entonces ya ellos me llevaron y todo. Pero para la etapa regional ellos ya estaban. Y me dijo, no, pero ¿cómo vas a ir? O sea, ¿qué vas a ir? O sea, son chicas que tienen un año mayor, son un año mayor que tú. Te van a ganar, después te vas a desilusionar y ya, mejor, ahí no más. Y yo me decepcioné bastante después cuando vi las marcas que habían hecho y yo estaba como que, o sea, yo podía haber ganado. Le decía yo, mía, yo tenía mejor marca y yo como que me quedé fijada. O sea, al final no competiste. No competí. Le hiciste caso a tus padres, no competiste y cuando viste las marcas de las otras chicas, viste que les hubieras podido ganar. Sí, re. Y aparte mi papá me dijo, si no estás entrenando también, o sea, ¿cómo quieres ir? Le decían, es como que vas, corres y ya estás, no tienes que prepararte. Y eso como que me dolió de alguna manera, ¿no? Dije, no, pero yo sí podía. Y de ahí como que en esas vacaciones de ese año ya empecé yo como que, justo fueron un campamento mis papás a una playa allá de Puno y yo fui con ellos y ya empecé a entrenar a ella. Empezaba en un turno nada más porque no me dejaba más. Por ejemplo, por la edad, ¿no? Que es chica todavía y ya entrenaba junto con mi mamá. Ya me ponía a los entrenamientos junto con mi mamá y ya al año siguiente cuando empecé el colegio ya era como que iba al colegio en las mañanas y en las tardes me iba a entrenar. En las mañanas colegio y en las tardes entrenar. Era como que sagrado para mí. No podía faltarme los entrenamientos de la tarde. Y así empezó. Y así prácticamente sin darte cuenta tienes 12 años y empiezas con tu vida profesional en el running. Sí. ¿Por qué consideras que es tu vida profesional? Porque empiezas a competir, competir, competir y a diferencia mía, digamos, tú compites para ganar. Desde los 12 años tú compites pensando en la victoria. Sí. Qué locura. En serio. O sea, carrera que vas desde los 12 años compites pensando en ganar. Sí. ¿Eres consciente de lo particular que es eso? De que tienes un privilegio, de que tienes un don. O sea, un tipo como yo que tiene 34 años que va a una carrera no la va a ganar en su vida. ¿Me entiendes? Pero tú tienes en la cabeza que vas a intentar ganar todas y cada una de las carreras. Sí. O sea, eso es lo que tú piensas, ganar. Sí, porque siempre se hace como que planificando. En ese entonces solamente eran los escolares. Solamente era como que, ah, vienen ya los escolares, la categoría. Son como que dos años chicos de 11, 12 años, una categoría, 13, 14, otra y así. Hasta los 17, que es cuando ya sales del colegio. Y siempre era como que ese mi objetivo, ¿no? Pero ya cuando entré a... ¿Qué grado? No me acuerdo. Tenía 16 años y fui a un nacional. Sí. Y me acuerdo que quedé segundo lugar. Y fue mi primer sudamericano. Y en la categoría menores, que es U18. Y me quedé como que, o sea, dije... Aparte de los escolares, hay como que algo más fuerte en esto del atletismo que ya es cambiando a tus sudamericanos, cambiando a tus panamericanos. Y dije, puedo dedicarme a esto aún mucho más profesionalmente, puedo dedicarle más. Y ya, al año siguiente ya, también fui a mi primer panamericano a los 17 años. Y ya, mi primer campeón, mi primera medalla sudamericana, mi primer oro sudamericano fue en el año 2017. En una categoría mayor, que es el U20, y en un panamericano U20 también, en los 5.000. ¿Cuántas medallas del primer lugar tienes en tu haber con sudamericanos, con todos los campeonatos que has participado? ¿Cuántas medallas? ¿Las cuentas? Importantes, importantes, que han significado mucho. No, ¿cuántas veces has ganado una carrera? Dirías tú. No recuerdo. Yo ninguna, por ejemplo. ¿Tú? Ninguna, ¿eh? Nunca he ganado una carrera y no estoy pensando en hacerlo por el momento. Pero aguanta, espérense, espérense que me entre en la cabeza el chip ganador, eh, Gacelas. ¿Cuántas carreras dirías tú que has ganado, con las importantes y las no tan importantes? La verdad que no tengo idea. Es que cuando era chiquita, no recuerdo. Dime, más de 10, más de 20, más de 30, más de 40, más de 50. Creo que va por 50, por ahí. ¡Wow! 50 carreras que dirías que has ganado. Es que también cuando era chiquita, o sea, en el campeonato de escolares, había como que la prueba de 60, la prueba 60 con vallas. Me metí a todas las pruebas, entonces ahí como que acumulaba algunas otras medallas. Fueron como que varios años de escolares, fueron también varias carreras en calle, también carreras ya en sudamericanos, en campeonatos nacionales y todo eso. ¿Y importantes, digamos? Ahora que tú, importantes porque tú lo decías, o sea, que son importantes. Tú le has puesto, digamos, esa etiqueta a ese tipo de carreras. ¿Cuántas dirías que han sido importantes? Primero, los sudamericanos, porque son como que lo que me iluminaron el panorama en lo que es el atletismo profesional. Tengo, tampoco me acuerdo. A ver, tengo en categoría U20, porque siendo menores, me acuerdo que había un sudamericano, pero se canceló porque había un mundial. Y el mundial también se terminó cancelando porque dijeron que son muy chicos para que haya un mundial, entonces no. Y no tenía competencia, entonces tenía que subir de categoría la U20 y ahí sí cogí medalla en U20 en 5.000. Y en el panamericano también de U20 en Costa Rica también. Después al año siguiente tuve otras dos. En el sudamericano U20, que tuve en la prueba de 3.000 y 5.000. Y después otra medalla en el U23. Y la más importante y como que la que marcó un antes y un después fue la de Cali, que lo logré en 10.000. ¿Por qué consideras que marcó un antes y un después? Porque creo que en esa competencia como que lo entregué absolutamente todo y llegué como que al límite. Es que no pensé que podía haber llegado. Y fue como que, o sea, el deporte de alto rendimiento tiene como que sus pros y sus contras. O sea, algo así. O sea, como que el atletismo no era... ¿Cuáles son sus pros y cuáles son sus contras? Lo que no me gusta mucho, bueno, me chocó bastante, fueron como que las entrevistas en ese entonces. ¿Esos son los pros o los contras? ¿Los contras? Los contras. Los contras. O sea, detestas que te entrevisten como estoy haciendo ahora. No, no, no en ese sentido, sino que creo que al Panamericano de Cali llegué con un nivel de estrés bastante alto. Sí. Y el hecho de que, o sea, yo fui a Cali sin ningún interés, que es una categoría mucho mayor, ahí vienen chicas súper fuertes, no tengo ni posibilidades, pero o sea, me gustaría una medalla así y voy a dejarlo todo ya. Fui con esa mentalidad de darlo todo en la pista, pero al momento de ganar fue como que tuve un completo shock, ni siquiera sabías. Ni siquiera te lo creías, porque para poner a la gente en perspectiva, estabas compitiendo dos, tres categorías por encima de la tuya. Una categoría, pero era como que son tres años mayores. Totalmente. Y eran chicas de México y yo las, yo me acuerdo que veía una noticia justo un mes, dos meses antes de la competencia a las mexicanas que iban ahí en mi prueba y eran súper fuertes. Tenían dos, tres minutos debajo de mi marca personal, entonces dije, no, eso está como que durísimo. Y yo, yo realmente quería dejarlo todo, entonces, pero o sea, fui con ese interés, ¿no? Entonces, al momento de ganar y llegar, y dije, ajá, bueno, gané, ¿no? O sea, levanté la bandera, todo. Y al momento de salir del estadio era como que todo, o sea, ¿y qué vas a hacer después? Y siento que esa pregunta fue como que lo que me abrumó bastante en ese entonces. Tener que pensar en el futuro. Ajá. No el paso a paso. Ajá. Y yo solamente en ese momento decía, ah, bueno, vienen mis vocaciones, ¿no? Totalmente. Lo último que querías era correr. En ese entonces, sí, o sea, no quería estar más en campamento ya porque era como que ya. ¿Qué sentiste en esa carrera? Cuando terminas la meta y terminas primera y lo diste todo y le ganaste a todas las otras que eran encima mayores que tú. ¿Tú qué sentiste? ¿Lloraste? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué? ¿Te acuerdas qué pensaste en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza? Durante la competencia, cuando ya llegué a Puno y todo, mis papás también me preguntaron eso. ¿Y qué pensabas de la competencia? Sí. Yo les decía, les juro que he tratado de recordar. Sí. Les juro que después, justo después de la competencia, de haber terminado todo, de estar en el hotel ya con hielos y todo eso. Sí. Estaba tratando de recordar lo que había pensado, lo que había pensado, pero no me acordaba mucho. O sea, tengo como que recuerdos súper pequeños. Opa, son muy rápidos. Son muy rápidos. Porque, o sea, solamente me acuerdo de la partida. Salimos y me acuerdo ya estar sola en las últimas siete vueltas. Y después me acuerdo que me dolía absolutamente todo el cuerpo, pero de ahí no más. No me acuerdo que habían pasado 25 vueltas. O sea, no era como que a la vuelta número 20, la vuelta número uno, pensaba esto. A la vuelta número dos, no, 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 no. Son 25 vueltas. Sí, 25 vueltas, pero no me acuerdo. Tengo pocos recuerdos. No te acuerdas. No me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas que terminaste, quedaste primera, se acabó y lloraste porque...? Porque todos los recuerdos también, justo llegué y fue como que en shock. No, 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 porque yo también fui por el récord de 10.000. Era mi último año en la categoría 20 y quería hacer mi segundo récord, que sea en 10.000 metros. Y me acuerdo que miré el marcador y me acuerdo que hice la marca, el récord y dije, objetivo logrado. Y fue como que pasaron todos los entrenamientos. ¿Qué categoría...? U-20. ¿Pero récord sudamericano? Nacional. ¿Récord nacional? Récord nacional. O sea, tú en este momento tienes el récord nacional de 10.000 metros de la categoría... U-20. U-20. Y el récord en 5.000. O sea, en este momento no hay nadie en el Perú que haya superado la marca que tú tienes en 5.000 y 10.000 metros. O sea, se podría decir que eres la corredora más rápida de 5.000 y 10.000 metros del momento. Sí. ¡Guau! Sí. ¿Y tus papás qué piensan de todo esto? ¿Qué piensan de tu carrera en el deporte? ¿Qué rol están jugando en tu carrera? Bueno, al inicio no era como que les haya gustado mucho. ¿En serio? Sí. Mi mamá dijo, no, esto es muy duro. Este camino no es nada fácil. ¿Por qué? Por el estrés, por la concentración. De repente mis papás pensaban que en algún momento, pienso yo, ¿no? En la adolescencia, que te gusta salir, te gusta convivir más con tus amigos. Entonces pienso que eso fue como que su temor de que decir, ay no, que se va a vivir frustrada, ¿no? Que vamos a quitar su infancia, su juventud. ¿Tus papás entonces por qué consideran que la vida del deportista es dura? Eh, pienso yo que por ser su hija también, quizá pensaban que tengo una vida diferente, o que viviera mi niñez, mi juventud y todo, ¿no? Tranquilo. O sea, ¿sientes que has saltado algunas etapas en tu vida de...? Yo en lo personal, ¿no? Siento que he vivido mi niñez y mi juventud al máximo, pero quizá mis papás en su momento tal vez pensaron eso porque me mandaban a academias de natación, de arte. O sea, tus papás hacían hasta lo imposible para que te dedicas a otra cosa que no sea correr. Sí, al parecer sí, porque también me mandaban, o sea, hacer otras actividades e incluso a mi primo le decían, llévatela, ¿no? A la academia de arte, a ver si le gusta, no le gusta y así. ¿Y por qué crees que hacen eso? ¿Solamente por el tema de tu niñez o por algún otro tema en especial? Siendo ellos corredores, ¿no? Ajá, es que también pienso que es por la vida difícil, ¿no? Que, o sea, del hecho de salir, controlarse... ¿Cómo es la vida, eso? ¿Cómo es la vida de un corredor que tú la has descrito como difícil? ¿Cómo es la vida de un corredor de alto rendimiento que se prepara para ganar las carreras? Bueno, pienso que, si es que te gusta, no es como que tan difícil, tan frustrante. Pienso que de repente en algún momento el hecho de ganar se vuelve como que algo... Una adicción. Una adicción, exacto, y eso es como que lo hace un poquito feo, pero el hecho de correr... Claro, porque cuando no ganas... Ya, se siente feo ya. Te frustra feo. Sí, pero siento que en general el hecho de correr, o sea, el hecho de salir, de hacer otras cosas, no es como que algo que me llame, la verdad. De hecho, justo en las vacaciones que tuve, en todo diciembre y en unos días de enero más, que mi reto era salir, no quedarme en casa. Y no podía, la primera semana sí era como que ya, ahora sí, me voy a la calle ya y salí. O sea, tu reto era no correr. No, o sea, en las vacaciones mi reto era estar fuera de casa y porque, o sea, yo soy una persona bastante hogareña, me gusta bastante estar en casa, tranqui y todo. Pero, o sea, en vacaciones mi reto era salir, estar fuera de casa, divertirme, hacer lo que mis amigas hacían y todo, pero no me llamaba. Y la primera semana fue como que, ok, ya, chévere y todo. La segunda, mmm, y la tercera, no, mejor me quedo en casa, mejor pongo los adornos, limpio la casa, hago algo y ya. En serio, o sea, eso es lo que te gusta hacer cuando no estás corriendo, cuando no estás corriendo te gusta quedarte en tu casa tranquila. Tranquila, mira una película, tranquila, ¿no? En serio, ¿qué tipo de películas te gustan? Las comedias románticas. No, películas de acción. ¿En serio? Sí, películas. ¿Cuál es tu película favorita, dirías? Ah, una con la que estamos esperando ahorita es la de, la de John Wick y después. ¿Te gusta John Wick? Qué buena. La, la cuarta. La que todavía no ha salido. Más sanguinaria imposible la película. No, sí. No, de hecho porque también a mis papás les gusta, entonces como que algo familiar. Y algo familiar, John Wick, ¿no? Y ahora, bueno, nos contabas que al principio pues tus papás como que no querían mucho que te dedicases a la vida del deporte, ¿no? ¿Qué opinan ahora? ¿Siguen renuentes? O sea, ya tienes 20 años, ya tienes un tiempo, has cosechado o estás cosechando algunos títulos. ¿Siguen renuentes a que hagas deporte? O sea, ¿a que vayas por el camino del deportista profesional? ¿O cómo, 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 cómo piensan ahora sobre eso? No, sí, de hecho, cuando tuve mi primera lesión, que fue como que a los 13 años, justo un año después de haber iniciado, me dijeron, esto es duro, este camino no es nada fácil y estás segura, estás segura que te quieres dedicar a esto. Y me acuerdo que eso me preguntaron desde mis 13 años hasta que cumplí 15 más o menos. O sea, me preguntaron, ¿de verdad quieres dedicar? ¿de verdad? Y yo decía como que sí, sí, esto me gusta. Y después ya como que ahora mi papá es el que planifica, el que pone los objetivos. Y me dice, no, o sea, conversamos ya, mira, ya está competencia, tengo otra competencia, mira esos tiempos, tenemos que bajar a hacer campamentos. O sea, pasaron de ser una especie de abogado del diablo a convertirse en tu equipo. O sea, ahora tu papá y tu mamá son tu equipo. Todos mis hermanos, mis papás y mis hermanos somos un equipo. ¡Guau! ¿Puedes contarnos un poco cómo funciona este equipo compuesto por tus papás y tus hermanos? Bueno, mi papá cumple el rol de entrenador, mi mamá de nutricionista y ambos hacen de fisioterapeutas, por la experiencia que tienen ya en todo ese tema. Mis hermanos hacen de pacer, que son los que te jalan, los llevan a los ritmos. Y de hecho ahora yo también estoy cumpliendo esa función de pacer, porque mi hermana tiene el campeonato U18 ahora. Entonces justo este fin de semana acá en Lima. Y todos bajamos a la equipa para que ella pueda aclimatarse y todas esas cosas. Y estamos ahí ayudándole a ella ahora. ¿Y cuál es tu sueño? Mi sueño en general es poder conseguir una medalla olímpica o mundial como la que hizo Kimberly, porque creo que eso demostró que se puede. ¿Y consideras que lo vas a conseguir? Creo que sí. Porque pienso que no hay como que nada imposible. O sea, todo es dedicación, esfuerzo, disciplina y bastante constancia. Entonces, creo que sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos para llegar ahí? Creo que mejorar poco a poco. O sea, no hay dos pasos tan agigantados y desesperarse. Ahorita estás controlando la distancia de 10.000, digamos. Sí, eso. ¿Cómo llegas a...? O sea, ¿quieres la medalla olímpica en maratón? ¿Medalla olímpica en qué categoría es lo que es? Ah, en maratón. ¿Te gustaría ganar la medalla olímpica en maratón? Sí, de hecho mi sueño es poder correr una maratón. De hecho, me gustaría subir a media ya, pero no, mi papá todavía no me deja, pero... ¿Cuál es el camino para llegar a la maratón, digamos? Primero, creo que este año terminar los 10 bien, así como terminé el 5. O sea, la etapa del 5 la terminé súper bien, ahora la etapa del 10. Y supongo que el año ya viene la etapa de la media y ya, vas a hacer una maratón en 2024. O sea, en el 2024 crees que podrías empezar a pensar en correr la maratón. Sí. ¿Y cómo te sientes con respecto al apoyo a los deportistas? Porque eres una deportista destacada. ¿Cómo sientes que está el apoyo del Estado, de las empresas privadas? ¿Cómo sientes ese tema? Por parte del Estado, creo que tenemos el PAD, los deportistas. Y es una gran motivación para los jóvenes que de repente vienen estudiando y todo ese tema, pero pienso que ya profesionalmente es como que una... El PAD, perdona, son las siglas de... PAD es el apoyo a los deportistas, a lo mejor alguna cuestión así va. O sea, es un fondo que dan acá deportistas de acuerdo a los resultados. Digamos, medalla sudamericana o plata y bronce es una cantidad, oro sudamericano es otra cantidad, medalla de plata y bronce en un panamericano es una cantidad y oro así, entonces ya va subiendo así. ¿Cuánto es el máximo premio que da el PAD? Ay, no estoy segura la verdad, pero supongo que a los que van a los Juegos Olímpicos ahí más o menos les da... No, 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 pero digamos, en Panamericanos así, en Monto, ¿cuánto debe ser más o menos el premio? No tengo... No, 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 no subí todavía esa categoría. Todavía no subí esa categoría. No tienes ese dato en la cabeza, pero digamos, pero aparte, ¿recibes algún tipo de apoyo del Estado con infraestructura? O sea, ¿cómo funciona el apoyo del Estado para una deportista de tu nivel? ¿Hay apoyo o realmente no hay mucho apoyo en este momento? O sea, en la categoría en la que tú estás. De parte del IPD sí hay apoyo, de parte de las federaciones, de mi federación, que es la Federación de Atletismo, la verdad es que no mucha. En el momento de la pandemia, cuando empezaron a aperturar los estadios acá en Lima, en Puno y en otras regiones creo que todavía no nos dejaban entrar y nosotros como que teníamos competencia. Entrenar. Sí, no nos dejaban entrar para poder hacer los entrenamientos y después ya se aperturó un poco. Pero algo bueno de Puno es que tenemos como que el estadio, como que una disposición libre se podría decir, porque digamos, le hablamos a los señores que digamos, son los porteros, mañana podemos venir a entrenar a las 5 de la mañana. O sea, prácticamente tienen que rogarle a las personas para que las dejen entrenar. En Puno no mucho, lo que he visto en Arequipa sí un poco, porque son como que ya de 7 a 10 y ese es el horario que tienen, o de 6 a 10 creo que es. Y a los deportistas les interesa entrenar más temprano, digamos, a las 5. De repente, cuando la universidad era presencial, ahí era como que más, tenía que hacer mis entrenamientos de repente 4 de la mañana a veces porque entraba a las 8 de la universidad y después de 8 a 1 ya no me daba tiempo en la mañana. Entonces sí o sí eran entrenamientos matutinos. ¿Y has viajado a Cali? ¿A qué otros lugares has viajado con el running? Fui a Cali, a Costa Rica. Ay, no me acuerdo qué más. Bueno, digamos, pero en Cali, en Costa Rica has tenido contacto con otras deportistas de otros países, ¿correcto? ¿Y has podido conversar con ellas sobre cómo funciona el apoyo del Estado con ellas? Sí, ahora justo cuando fui a lo de Alemania de Adidas, ahí estaba compartiendo cuarto con una colombiana y era como que por región, a los gobernadores regionales les daban un presupuesto para el deporte y era como que hacían un campeonato nacional. Y, ponte, que hacíamos un campeonato nacional acá en Perú y, digamos, Arequipa coge, no sé, Nelson coge medalla de oro, ponte, y ahí le dan una cierta cantidad. Su región le premia ahí la parte, económicamente. Totalmente. Así son premios efectivos, en premios en soles eran 5.000 soles, algo así, por medalla de oro nacional. ¿Pero eso es en otros países o acá también? No, acá no, solo es medalla. Aquí te dan tu medalla y ya está. Allá, digamos, hay un presupuesto del Estado que va a las diferentes regiones para que las regiones premien a sus propios deportistas para que de esa forma fomenten el deporte y eso aquí no hay. No, no hay. También otro tema de México que es los doctores como que en su ceara y en su centro de alto rendimiento tienen atención médica a las 24 horas. Te lesionas haciendo un entrenamiento 8 de la noche y vas directamente al fisioterapeuta y ya, te recuperan, ¿no? Pero como si te lesionas en un entrenamiento en la tarde, tienes que esperar al día siguiente, sacar cita para que te atiendan, a ver si está, dónde está disponible. Totalmente, creo que por eso inteligentemente tus padres han entendido que uno de los puntos claves de tu entrenamiento es la fisioterapia. Sí. Correcto. ¿Qué otras cosas consideras que son claves para tu entrenamiento en el running? Normalmente, digamos, ¿cómo es tu rutina? Ya, bueno, en Puno es... Un día. Me despierto, vamos a entrenar, esas eran 7 de la mañana, 8 y estamos llegando al estadio. ¿Cuánto frío? En época de la que es mayo, junio, menos 2, por ahí, en las 7, 8 de la mañana. O sea, te levantas 7 de la mañana, menos 2 grados, a entrenar. Sí. ¿Cómo vas vestida? ¿Vas con short? O sea, ¿cómo...? Ah, con... sí, si se toca trabajos de pista, son short y polo. ¿Polo de manga corta? Sí. ¿En serio? ¿Menos 2 grados? ¿Polo de manga corta? ¿En Puno? ¿En serio? Sí, aparte que 7 de la mañana está esa temperatura, pero ya va subiendo más o menos. Pero ya... Pero empiezas a menos 2, digamos. Ajá, sí. En esos dos meses sí, porque baja bastante las temperaturas, pero ya después lo normal es a 2, 3, 3 grados por ahí, y ya más tranquilo. Entonces te levantas, entrenas... Después regreso a mi casa, comemos algo y a lo de la universidad, después almorzamos... Estás en la universidad ahorita. Sí. ¿Qué estás estudiando? Administración. Ah, ¿en serio? ¡Qué maravilla! ¿Y en qué ciclo vas? Voy a iniciar el sexto. ¿Y cuántos son? ¿Diez? Sí. Diez, y estás en sexto. ¿Qué tal son tus notas? ¿Buenas o más o menos? No, creo que ese es un tema también, porque es como que aprender... O sea, al inicio era como que no, tengo que llevar mis 7 cursos sí o sí, si no me voy a retrasar, y... Estás avanzando en otro camino también. Sí. Y después también, después del año pasado se me juntaron las competencias, se me juntó la universidad, se me juntaron los campamentos y era como que las notas... Empezaron a bajar y dije, no, no, no. O sea, prefiero llevar menos cursos y mantenerlas. Y hacerlos mejor. Ajá, exacto. Entonces, entrenas por la mañana, 7 de la mañana. Hasta las 10, más o menos. Hasta las 10 y luego vas a la universidad a estudiar cursos de administración de empresas. Y luego... Después ya regreso, almuerzo un poco, descanso y otra vez entrenar en las tardes. ¿Entrenas dos veces al día? Sí. ¿Todos los días entrenas dos veces al día? ¿Descansas alguno? De lunes a viernes. Y de lunes a viernes doble turno y lunes, sábado y domingo, un turno en la mañana. ¿Y a qué altura estábamos hablando? 3.800. 3.800. Y no te cansas. No, pienso que es cuestión de costumbre también, ¿no? Tranquilo, ¿no? Ya estás acostumbrada a correr. Sí, pero sí, cuando estoy de campamento en Arequipa y me quedo después acá, vengo a Lima y regreso a Puno, así como que los primeros días choca un poco, pero ya después... ¿Hay algo que no te guste de correr? ¿De correr así en general? No, no. Creo que no. ¿No le encuentras nada de malo al running, digamos? No, no le encuentro. Hay gente que... ¿Eres consciente que el running es un deporte que tiene muchos enemigos, no? Y que hay gente que no lo entiende. ¿Eres consciente de ello? Sí, porque a veces cuando salgo a hacer trabajos afuera de la calle, hay como que, o sea, vayan a trabajar, ¿qué hacen acá corriendo? En serio, y hay gente que te grita eso, vayan a trabajar, vagos, ¿qué hacen aquí corriendo? Sí. Y por el otro lado, tú no le encuentras ningún defecto a correr. No. Por ti, todos deberíamos vivir corriendo. Sería un mundo mejor y más bonito, ¿correcto? Pues yo opino completamente igual que tú, mi querida Sofía. ¿Te gusta correr con música, sin música? No sé qué me pasó estos últimos meses, que no sé, ya no escucho mucha música, pero sí, antes sí era como que... Antes sí te gustaba correr con música. Full música. Ahora es como que más... Mi hermana, como trotamos juntas, hacemos el calentamiento juntas, entonces ella es la que pone la música. Pero si tuvieses que elegir tres canciones para correr, ¿qué tres canciones eliges? Está difícil. Tranquila, no te preocupes, hay el tiempo del mundo, las puedes pensar, te esperamos, no te agobies. Tres canciones. Creo que elegiría algunas de K-pop, de BTS. Ah, ¿te gusta el BTS, K-pop? Sí, sí, sí. O sea, te gusta el K-pop y te gusta BTS. ¿Una canción concreta que te guste? Han sacado ahora una nueva versión de Run, que se ha vuelto muy adictiva para mí, de verdad. ¿En serio? Sí. La voy a escuchar mañana, de verdad. Ya, entonces, ¿te gusta BTS Run? Sí. Ya. Una, podríamos decir después, hay una de Dynamite, un remix que es... ¿Pero Dynamite de quién? De BTS. De BTS. Ah, tú solamente, o sea, te doy elegir canciones en todo el mundo para quedarte con tres, y te quedas con tres y las tres de BTS. O sea, tú eres una... Tengo una. Una ARMY, ¿cómo le llaman a las de BTS? ARMY. Una ARMY, o sea, eres una ARMY total, ¿ah? Sí, ya full. Qué buena. Sí, no, aunque ahora ha bajado un poco, pero o sea, más por las cosas en las que estoy enfocada, pero antes era como que full, a mis papás los tenía locos. ¿Con BTS? Sí. ¿Todo el día? Totalmente. ¿En serio? ¿Y qué es lo que más te gusta? O sea, y la tercera canción también de BTS, o sea, Run de BTS, Dynamite de BTS y otra más de BTS. O sea, seguro que sí. Dale algún crédito a algún otro artista, yo qué sé, ¿no? Pienso que es por el significado. Justo a veces hablaba con mi hermano en el día, me acuerdo que me dijo, ¿qué canción quieres? Porque me acuerdo que estábamos trabajando en el gimnasio. Sí. Y estábamos de sueño y súper cansadas y me dijo, ¿qué pongo para que nos motive, no? Y yo, ah, ponte una de BTS, ¿no? Porque o sea, como que te transmiten esa energía de esforzarte, de trabajar, de todas esas cosas. O sea, como que te dan ganas de seguir esforzándote. Es por eso creo que me gusta. Qué bonito. Perfecto. Y si te dan a elegir, entonces tus tres canciones, tres canciones de BTS. A ojos cerrados. Sí. Muy bien, genial. Y si te dan a elegir entre correr en la pista o la montaña, ¿qué prefieres? En la montaña. ¿Por qué? No sé, siento que más libertad, es más libre. Porque por lo general en el estadio es como que trabajo así normal, pero me gusta más cuando salimos a hacer fondos a la calle, a subir cerro o de repente a hacer, digamos, a una media hora de puno ahí, como que pampas, el campo y es plano. Te encanta estar en contacto con la naturaleza. Sí. ¿Alguna persona con la que te guste correr, con la que disfrutes corriendo más que con cualquier otra? ¿O prefieres correr sola o acompañada para empezar? ¿Qué te gusta más? Creo que depende también de la persona. Si sería con la persona con la que me gustaría correr, sería con mi hermana o con mis hermanos y mi mamá, o sea, con los que corro. ¿Adoras a tus hermanos y a tu mamá? Sí, porque también son los que corren, ¿no? Porque si es que mi papá también correría, también estaría, ¿no? ¿Disfrutas mucho corriendo en familia? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sientes cuando corres en familia? De repente porque al momento de conversarse, cuando corremos, vamos conversando y el hecho de compartir experiencias y quizá también porque es difícil encontrar personas con las que compartas el mismo pensamiento, tal vez, los mismos temas. Entonces es como que más fácil el diálogo, creo que tal vez por eso. ¿Quién es para ti el peor enemigo o enemiga de tu carrera como deportista profesional? ¿Enemigo personal o...? Sí, enemigo o persona, digamos. Alguien que todo el tiempo trata de decirte que no corras, que lo dejes de una vez, que no te va a llegar a ningún lado. Mañana desaparece esa persona. Puedes no decir su nombre si quieres. Un amigo, una amiga, un primo, una prima. Este es el momento de quemarlo, Sofía. Siento que si alguien me dijo, no, ¿para qué corres? ¿Qué ganan corriendo? Algo así me dijeron, pero no, no me acuerdo. Creo que por eso no está en mi vida. ¿Tú no pararías con gente que odia correr, digamos? No, a todos los que están a mi alrededor. O sea, discriminas a todo el que no corre. Si no corre, o sea que aquí a los gorditos de mi equipo de producción lo discriminan. No, pero si son haters del running, sí, ¿no? Pero si es que no le gustan... ¿Odias a los haters del running? Sí, no. ¿En serio? Sí. ¿Por qué odias a los haters del running? No, o sea, porque no hay que darle odio a algo que no has probado, ¿no? O sea, es como que de repente si a esa persona le gusta, qué sé yo, la música y no hay por qué discriminar, ¿no? O sea, ya, déjalo pasar. ¿Qué le dirías a todos esos haters del running? Que vivan tranquilos, que vivan en paz, que los dejen... Y que salgan a correr y que no jodan. Quedan unas 42 calles. Y ahí hablamos. Sí. Y ahí hablamos. ¿Cuál es para ti o ha sido el peor sitio donde has corrido y por qué? Creo que en pandemia descubrí una ruta que sí, no me gusta correr, que es por mi casa. Sí. La ruta está alrededor de mi casa y es que hay bastantes perros y como que es bastante... La ruta no es tan bonita tampoco. ¿Te dan miedo los perros? Sí. No, sí, es que son bastante agresivos allá. Ladran, ladran. Son perros bravos, dices. Sí. No, no es que solamente vayan a ladrar, es como que van a morder. Esto no ladran, esto muerde en directo. Sí. ¿A qué le tienes miedo, Sofía? Me gusta preguntarle a nuestros invitados por sus miedos. Creo que mi mayor miedo es de repente algún día, que Dios no quiera, que pase algo y no pueda correr. Creo que eso es a lo que más me daría miedo. Sería una locura que no pudieras correr. ¿Con qué zapatillas te gusta correr? Con las Zadiseros Pro. Las Zadiseros Adiós Pro 3. Esas de ahí, que están ahí, ¿eh? Sí. Tú sabes que las tienes antes que nadie en el Perú, ¿no? O sea, yo estaba el día, para contarles como anécdota, yo estaba el día que nuestros amigos de Adidas le dieron a Sofía las primeras Adicero Adiós Pro 3 de todo el Perú. Se las dieron a ella y a Nelsonito al mismo tiempo delante mío. ¿Es correcto? Sí. ¿Y qué sientes de especial con esas zapatillas? Que son súper, súper livianitas y, no sé, como que te dan una mayor facilidad a la hora de correr, sobre todo a distancias largas y en asfalto es como que lo más. Sientes que tus tiempos bajan, ¿no? Sin quererlo, prácticamente, ¿no? Sí, bastante. Es una locura. ¿Cómo te sentiste la primera vez que las usaste? Es como algodoncito, o sea, no chanca. Yo tenía un problema en el pie que... en la parte del hueso del... hay como un cachito, justo antes de llegar al dedo, hay como un cachito en el metatarso. Sí. Y era como que prácticamente pisaba con eso y sufría bastante porque se ampollaba casi todo el tiempo y a veces ni me dejaba caminar, pero con estas es como que desapareció. Qué maravilla. Bueno, yo se las... las estuve buscando hasta el final, traté de que me las viesen hasta el final porque no habían, pues, porque no habían llegado ni a las tiendas. O sea, estas acaban de llegar a la tienda o no sé si ya cuando la gente va a ver este episodio ya están en las tiendas, porque en este momento todavía no están en las tiendas. Recién como que están en pleno lanzamiento y tú ya las tienes hace tres meses, aproximadamente. Dos, tres meses. Sí, por ahí. Así te quiere Adidas. Ya saben a quién quiere más Adidas. A ella o a mí. Tres meses ayer. Pero bien, me encanta, me encanta porque estoy seguro que a ti te van a servir muchísimo más porque tú sí vas a ganar y yo no. ¿Qué esperas de la Maratón de Lima? Primero, mejorar mi marca, que es lo más importante. ¿Cuál es tu marca en 10 kilómetros? Tengo en pista 34, 15. ¿34 minutos? Sí. Y espero poder bajarlas. Después, el segundo sería como que poder coger podio. Sí. Y es como que el objetivo también principal, poder estar en el podio. ¿Tercero, segundo o primer lugar? ¿Cualquiera de esos te vale? Mientras más arriba mejor. Mentalidad ganadora, me encanta, esta chica me encanta. Sí. Y ya después de eso, empezar ya el periodo competitivo, ya buscar carreras de calle. ¿Cuándo ha sido tu última? Tú, digamos, a un evento de este tipo como Life Lima, se le llama en el mundo del deporte carrera de calle, ¿correcto? Porque las carreras olímpicas son alrededor de la pista olímpica, ¿es correcto? ¿Cuándo ha sido tu última carrera de calle? La de Alemania puede ser, pero era como que también en asfalto. Sí. Pero así en calle aquí en Perú fue el año pasado. No, en el mundo, en el mundo. Ah, no, esa fue la última, esa. ¿Cómo era esa carrera de Alemania? Porque ya la has mencionado una vez en esta entrevista, ¿cómo era la carrera en Alemania? O sea, ¿qué carrera era? Era la Roast to Record, si no me equivoco. Y tenía bastante subida, la ruta que yo corrí tenía subida. ¿En qué ciudad? ¿Te acuerdas? Era en Alemania, en Heros, no recuerdo bien. ¿En Herzog? Sí, creo que. Claro, en Herzog, donde queda la base central de Adidas. Le dan las tablas, la llevan a la base central de Adidas, te quieren, Sofie, te quieren, te quieren, me alegra mucho. ¿Cómo no la van a querer? ¿Cómo no la van a querer? Si tiene una energía linda esta chica. Bueno, y entonces, ¿te llevaron a Herzog a correr en plena pista, digamos? Sí, ahí, justo alrededor de la base, hicieron una ruta, y ahí estrenaron las Adidas Pro, y a los de maratón les dieron las Pro. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? En abril, abril, por ahí. ¿Ahora, este año? Sí. ¿Y has competido otras carreras de pista? De pista, también justo de, justo cuando antes de ir a Alemania, dos, tres semanas antes, corrí en el Campeonato Nacional de Mayores acá en Lima. Sí. Y ahí fue cuando mejoré mi marca también. ¿Cuál ha sido la carrera de pista que más has disfrutado? El Sudamericano U20 en Lima, el año pasado, en el mes de julio. ¿Y por qué consideras que es la que más has disfrutado? Uno, porque fue acá en Perú, en Lima. Dos, porque tuve la oportunidad de que en una competencia internacional estuvieran mis papás. Fue algo maravilloso. Y hacer el viaje en carretera y también todo eso, también fue, creo que, algo muy especial. Eres una persona muy familiar. Sí. ¿Y qué esperas en cuanto al ambiente de la carrera de Life Lima 42K? ¿Eso te llama la atención, te ilusiona o eso te tiene sin cuidado? A ti te daría lo mismo que no haya nadie con tal de ganar. Ahora, tuve la oportunidad de correr en el 2019. Sí. Ah, mira, no sé. Sí, y corrí el 10 también. No fue tan tan bien, pero era súper chévere porque había mucha gente, había competidores también que conocían que eran peruanos, pero ya súper, o sea, yo tenía en ese entonces 17 años y eran como que las estrellas, ¿no? Sí. En ese entonces. Y verlos a todos, a tanta gente. Bueno, para mí ir a una carrera de calle es como una fiesta, sobre todo cuando hay mucha gente, hay, no sé, hay personas que están animando, bulla y todo eso es como que una fiesta. ¿A qué corredor o corredora admiras en el mundo? ¿En el mundo? Sí. A Laura Galván. ¿En serio? ¿Por qué? Porque creo que es como que representa a las deportistas latinoamericanas y como que demuestra que se puede llegar a estar en la Liga Diamante, a correr en un mundial, a estar en los Juegos Olímpicos, en pruebas de pista. Y creo que hace un tiempo era como que algo imposible de ver corredoras latinas en ese tipo de competencias de alto nivel y creo que ya lo ha demostrado bastante bien que se puede. Ha abierto el camino para el resto de corredoras. Sí. Qué maravilla esa tía. Oye, nada, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, lo he pasado espectacularmente bien conversando contigo. He aprendido un montón de la vida de un corredor de alto rendimiento. Siento que me podría quedar hablando contigo horas. De verdad, de verdad que me hablas de un universo que siento que no voy a vivir jamás, que tendría que volver a nacer para vivirlo y lo veo en tus ojos y vivo a través de la ilusión con la que lo estás viviendo y estás consiguiendo cosas sobrenaturales. Tienes un don clarísimamente y te deseo desde el fondo de mi corazón todo lo mejor y que consigas todos y cada uno de tus sueños, Sofía, y que seas muy feliz siempre. Muchas gracias. Creo que también poco a poco uno va aprendiendo las cosas que les pasan y aparte creo que cada uno también tiene la forma de ver y disfrutar la adrenalina de su vida. De repente no todo mediante el deporte, alguna vez su carrera y todo, al hacerlo tan apasionadamente y ahí como que lo vives también. Antes de irnos, recomiéndale a la gente que salga a correr porque trata de convencer al menos a una persona con esta entrevista de que debería salir a correr. Bueno, alguna experiencia propia que tengo yo es la del colegio, que yo era una niña muy inquieta en la primaria hasta que empecé a salir a correr en las mañanas y después salía a correr unos 40 minutos y regresaba a mi casa, me duchaba, me necesitaba para el colegio y era como que tranquila y atendía mejor las clases y no sé, siento que es algo como que después a pesar de salir a correr temprano sigues con energía y con mejores ánimos a la hora de hacer tus cosas el resto del día. Muy bien, Sofía, muchas gracias. Te deseo lo mejor y a ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Gacelas, el podcast de Running. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Sofía ha sido Gacelizada! Mi querida Sofía, te hago entrega oficial de mi visera gacelizada. Espero que te acompañe en lindas aventuras. De verdad que para mí por lo menos ha sido muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Estoy segura que va a acompañar en grandes rutas. Con todo. Lindo. Gracias, Sofía.